Hasta donde tengo entendido, solo queda un personaje pendiente de la alineación original de personajes de Fontaine que fueron liqueados hace bastante tiempo. Este debe de ser un personaje de 4 estrellas, y es una chica carcelera. Tiene un atuendo parecido de Rosalie, pero rojo y con cabello púrpura y dos coletas bastante largas. Este personaje fue liqueado, como dije, en un principio junto a toda la alineación de personajes de Fontaine. Sin embargo, hasta ahora no ha sido presentada. Es bastante probable que ella sea un 4 estrellas. Sin embargo, recientes leaks apuntan a que, muy probablemente, no la veamos pronto. Al parecer este personaje no aparecerá en una versión 4.0 y algo. Como saben, esto abarca de la 4.0 a la 4.8, y según el leaker Black Rose, no parece estar planeada para ninguna próxima versión. ¿Es posible que este personaje haya sido descartado? Sí, es una posibilidad. Sin embargo, hay personajes que Joyoverso se toma su tiempo en traer. Solo por poner un ejemplo, la propia Chiori está liqueada desde hace como 10 meses, y apenas nos la mostraron y llegará en la 4.5, a casi un año de haberse revelado. Por otro lado, esta chica, de la cual no tenemos su nombre, se le conoce en inglés como Prison Girl, por si quieres buscar información al respecto. Y bueno, además de ella, también hay otro personaje de Sumeru liqueado pendiente. Esa es una chica la cual en todo su cuerpo presenta una serie de vendas. Es un lique igual bastante viejo, no sé si lo recuerden. Sin embargo, a la fecha, no tenemos información de cuándo pudiesen llegar estos personajes. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo, y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.